Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Nicaragua, por su posición geográfica privilegiada, se ha convertido en un puente en el cual transitan miles de migrantes rumbo a Estados Unidos. Un creciente torbellino de migrantes africanos, cubanos, venezolanos y haitianos han hallado en Nicaragua un puente crucial en su travesía hacia lo que para ellos es la tierra de las grandes oportunidades. En lo que va del 2023, más de 450 mil migrantes de varias nacionalidades cruzaron este año Honduras con destino a Estados Unidos. Muchos migrantes entran por puntos ciegos de la frontera con Nicaragua y siguen su camino hacia la frontera con Guatemala, indicó el economista Manuel Orozco a Darío Medios Internacional. Se calcula que más de 800 mil pinoleros han emigrado desde la explosión social en el 2018 y la cifra sigue en aumento ante el panorama incierto que nubla la estabilidad sociopolítica de Nicaragua. Otro experto consultado sugiere que el régimen de Nicaragua facilita y promueve este flujo humano de personas hacia la frontera norte para presionar aún más a los Estados Unidos y considera que es la mejor arma de chantaje de Daniel Ortega a la administración de Biden. El régimen sandinista ordena trasladar a la cárcel El Chipote a los sacerdotes que tenía en seminario por cárcel. Ocho sacerdotes de distintas diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua fueron enviados a la cárcel de tortura El Chipote. Seis de los sacerdotes fueron secuestrados entre el 1 y 9 de octubre, mientras que los otros dos habrían sido detenidos entre mayo y julio pasado respectivamente. Estos estaban bajo el régimen de seminario por cárcel en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima en Managua, pero hasta este 15 de octubre se conoció que los religiosos fueron trasladados al Chipote, una situación de persecución religiosa que ha sido denunciada en los foros internacionales a los que Ortega ha decidido ignorar. El joven nicaragüense denuncia que recibió amenazas por parte del personal de migración cuando solicitó información sobre su solicitud de refugio que ejecutó hace cinco años. Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, el joven estudiante Yender Ananía Sotelo anunció que iniciaría una huelga de hambre en la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica como una forma de protesta, pues todavía no le imiten la resolución definitiva de su condición de refugiado. La huelga al final no se concretó porque a las dos de la tarde se retiró de las oficinas con la promesa de una respuesta. En una transmisión en su cuenta de Facebook, el nicaragüense denunció más temprano de la advertencia que le hicieron que llamarían a la policía si iniciaba la huelga. Estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de protesta y vine a solicitar información sobre mi propio caso y responsabilizó a la Unidad de Refugio de Migración. Esta situación evidencia los miles de casos de refugiados que aún siguen en el limbo después de varios años y que el gobierno tico parece no dar prioridad pese a la ayuda internacional recibida para promover soluciones a los migrantes refugiados. Vengo saliendo de las instalaciones de la Unidad de Refugio, de acá de la Dirección General de Migración y Extranjería en Nuruca. Me dieron, de parte de los funcionarios de migración, me dieron un oficio de pronto despacho para que la Comisión de Visa Restringida y Refugio analice mi caso en las próximas semanas, pero tuve que hacer presión luego de las amenazas incluso de la oficial de migración, de llamar a la policía de migración, no sé con qué objetivo, para amenazarme o para intimidarme, pero tuve que mantenerme firme, firme, le dije que iba a permanecer ahí todo el tiempo que fuera necesario. Diputada del Yátama, Nancy Enríquez, aparece en La Esperanza luego de su secuestro. Después de más de una semana de desaparición forzada y violación a sus derechos civiles y políticos, la diputada suplente del partido indígena Yátama, Nancy Enríquez, fue trasladada a las más morras del Penitenciario Integral de las Mujeres, conocido como La Esperanza, en Managua. La detención de Enríquez ocurrió luego que la policía sandinista emitiera una citatoria en un distrito de Managua para declarar contra Brooklyn Rivera, quien fue secuestrado el pasado viernes 29 de septiembre. Tragedia en Estados Unidos. Un nicaragüense mata a su pareja y luego se suicida. El asesino tenía antecedentes de violencia. Holman David Pérez, de 36 años, es el nicaragüense quien, al parecer, mató a su pareja Tatiana Paguaga la mañana del fin de semana y luego se suicidó. Según allegados al nicaragüense, Pérez emigró hace dos años a Estados Unidos y era originario de Ocotal, al igual que su pareja, y ambos residían en el estado de Ohio. Según el perfil de Facebook de Pérez, cuya última publicación la hizo horas antes del suceso, compartiendo una imagen donde criticaba la exhibición femenina en redes sociales y se observa que con frecuencia Pérez le enviaba mensajes mostrando signos de celos a su pareja mediante distintas publicaciones, donde solía etiquetarla. Se desconocen los detalles del crimen y las autoridades investigan a fondo en tanto este hecho en luta a dos familias segovianas. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Siris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!